Nunca dudó en hacer lo correcto. Está usted muy enamorado de ella. ¿Cuánto puede estarle un hombre? ¿Cree que hay un límite? Hasta que los dictados de su corazón ¿Cuánto puedo verte? Silenciaron su conciencia. ¿Hay otra mujer? Pertenece al pasado. Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder. En una película de Martin Scorsese, nominada 5 Oscar. ¿Pretendes que viva contigo como tu amante? Quiero encontrar un mundo donde palabras como esa no existan. La edad de la inocencia. Este domingo en Aragón TV. La edad de la inocencia.